Buenas noches. Bueno, gracias Nicolás, gracias Radio Luciana. Estamos con Julio Bárbaro, Marcelo Birmajer, para hablar de todo lo que está pasando en el país. Ellos no necesitan presentación, todos lo conocemos quiénes son. Lo primero que les quiero preguntar es un análisis de la situación económica y política, porque ambas situaciones además están muy entrelazadas en este momento. ¿Quién empieza? Primero. Bueno, empiece uno. Es un momento de incertidumbre, eso es innegable. Hay un alivio con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del mundo desarrollado en general, que es evidente que quieren que a la Argentina le vaya bien, eso da cierto respiro, pero la impredictibilidad del gobierno respecto del precio del dólar y estar atada a la inflación, a los cimbronazos del dólar, genera una sensación de zozobra, una zozobra real, no sensación. Sin embargo, me parece que es un momento de recomienzo, es un momento de expectativa, de ver si este movimiento aleatorio entre el 34 y el 44 funciona... El dólar, ¿no? Sí, del dólar, para que el país se empiece a recuperar. Lo que yo no veo es alternativas que sean superadoras a lo realmente existente hoy. Me parece... En realidad políticas, electorales. Sí, definitivamente. En el peronismo no veo nada. Para los neófitos de la economía, para los legos en economía como yo, podemos ver las cosas desde el punto de vista político. Sigo estando convencido de que Scioli hubiera sido peor, pareciera que estamos hablando de hace un siglo atrás, pero hoy mismo carta abierta plantea ya no Scioli, sino Cristina Presidenta. En el año próximo, sí. No me arrepiento de haber hecho mi esfuerzo para que no ganara Scioli, y si ganara, cambiemos. Y cuando veo, por ejemplo, el caso de que la maestra supuestamente atormentada aparentemente fue un fraude, una impostación, como fue el caso también terrible, que efectivamente apareció muerto de Santiago Maldonado, pero que los movimientos kirchneristas aliados con pseudo-movimientos de derechos humanos que ya no son tales, querían convertirlo en un crimen de Estado, inventando un nuevo desaparecido. Cuando veo que ese es el enemigo de este gobierno, creo que más que del gobierno, son enemigos de la República. Mentir con esa clase de circunstancias supera todos los límites. Entonces prefiero la incertidumbre económica de este momento a volver a la mentira, la corrupción, la persecución de los disidentes. En lo personal, estoy dispuesto a aceptar esta moderada incertidumbre a la certeza de los delincuentes. Alguna vez Dualde dijo que estábamos condenados al éxito. Yo soy un poco menos optimista, creo que no estamos condenados al fracaso. No estamos condenados al fracaso. Decir la verdad respecto de la inflación, decir la verdad respecto de cuáles son nuestras posibilidades actuales, no nos condena al fracaso. Mentir respecto de los índices, definitivamente nos condena al fracaso. Juzgar a los corruptos nos da una posibilidad de salir del fracaso. Dejar los impunes nos condena al fracaso. Eso para plantear por lo menos el marco como lo veía. Julio. No, hay una cosa en la que coincido, que con Scioli puede haber sido peor. Digo, yo además voté a Macri, entonces tengo... Aquello era... ¿Lo volverías a votar? En esa opción, sigo considerando que con todo lo difícil que es hoy, es mejor que Scioli, porque Scioli no supe nunca qué era. Ahora, hoy estoy en una situación que tampoco sé que es Macri. Con lo cual, ser mejor que lo peor no es ser algo. Entonces, me parece que el drama de la Argentina es que la dirigencia política, la que se fue y la que llegó, no le devuelve a la sociedad la esperanza. Y no se la devuelve porque no hay un proyecto. El hecho de convocar a los inversores en sí mismos, no es un proyecto. Uno tiene que tener una idea de qué quiere producir, qué trabajo busca dar. Digamos, con un concepto de sociedad pensado, que ese es el rol de la política. Se imaginar un futuro e intentar ir hacia él. Creo que el error de Mauricio Macri es que toma como la política el destino de los inversores y los mercados. Y la codicia, la suma de la codicia de los ricos no da un país. Entonces, digo, ahí tiene que haber un proyecto de sociedad. La concentración económica de los bancos y los grandes capitales se está comiendo hasta los kioscos. Quintana se quiere quedar con toda la farmacia. Eso para mí es una atrocidad porque hay un grado de concentración económica donde ya no hay más democracia. Y el pequeño comercio, el del almacenero que mató el supermercado, el de la farmacia que Pharmacity se lleva a puesto. Los bares, los bares de los gallegos de la esquina de casa ahora tienen un coso en inglés y tomo el mismo café que, digamos, esta homogenización de los Royalty están como para mí... Ahora, tiene que haber un modelo de sociedad. Y ese modelo es lo que no tenían los que se fueron y tampoco tienen los que se ganaron. La gente que me para por la calle no puede ser que sostén de Macri si al miedo a Cristina. Punto. No puede ser porque es una cosa como destino de la sociedad. Yo siempre digo que Cristina espanta dos votos por cada uno que atrae. Para mí las cosas que dice Carta Abierta son, digamos, como los que se... La patria es una víbora que cambia de piel, decía Marechal. Si el peronismo no se saca a Cristina de encima, desaparece como peronismo. Esto para mí es inexorable. Pero yo quiero que un pro y un peronismo o una oposición capaces de dialogar y de tener un proyecto de sociedad. Me parece que algo muy importante para que el gobierno pueda ser acompañado por el pueblo en atravesar esta crisis es dos factores. Uno, convencerlos de que no roban. Que todo el que esté padeciendo la recesión sepa que en el gobierno no se roba. Eso es fundamental. Tienen que convencer a la sociedad de eso. Y el otro, lo que decía Julio, de dar un proyecto de país. Hasta ahí podemos coincidir. Ahora, los cambios en el mundo del trabajo y en el mundo del comercio, con el advenimiento de la tecnología, que no lo hubiera imaginado nadie, ni siquiera a fines del siglo XX, internet, las modificaciones en el transporte, etc. Por supuesto. Y uno no se puede oponer a eso desde el punto de vista... Yo digo, la concentración de los negocios no tiene nada que ver con la tecnología. Farmacity no es tecnológico. En Europa no lo dejaban, como no dejaban a Carrefour. Digo, esa cosa, darle el juego a los privados, es destruir el Estado. El rol del Estado, nosotros nos quedamos sin Fuerza Armada y sin Ferrocarril. Seguimos achicando y siempre sobra algo. O sea, el problema es que... Bueno, sin Ferrocarril nos quedamos durante el gobierno de Menem. No, yo hago la autocrítica. Menem fue lo peor que hubo para mí. Yo digo que Alfonsín fue mejor que Menem, 100 a 1. Y sin embargo, Julio, fíjate que Alfonsín termina su mandato con una verdadera catástrofe económica, pero durante todo su mandato le hicieron 13 paros generales y tenía una política económica paradójicamente que es más cercana a lo que pide hoy la CGT. Le hicieron 5 veces más paros que a Menem. El plan austral era mejor que lo que vino después. Que hubo una política económica exactamente opuesta a lo que pide hoy supuestamente la CGT. O sea, le hicieron más paros a Greenspun y a Zurril que a Cavallo. Cuando vos ves que se multiplica la deuda, la inflación y la pobreza, las tres juntas, vos ya decís esto no tiene que ver con lo que dejó Cristina. Estos son errores propios. Yo digo, no es ser peronista o liberal. Es tener talento o no tenerlo. Hubo peronista talentoso, hubo radicales brillantes y liberales brillantes. Ahora, uno puede ser en cualquier versión un inútil. Entonces, yo creo que ser exitoso, el liberalismo no puede asumir los errores de Macri, porque no es eso el libre mercado. Hay algo en lo que coincidimos también, que tiene que ser la flexibilidad de la economía y de los dirigentes, de ir adaptándose a lo que marcan las circunstancias. Sin embargo, me parece que no es solo estar emparchando, sino que, por ejemplo, cuando Patricia Bullrich decidió que no se iba a oponer a la gendarmería para quedar políticamente correcta, hizo un cambio radical en el país respecto de lo que venía pasando durante el kirchnerismo. Tener una justicia que no es a Faroni también es un proyecto del país. No es meramente estar echando de la culpa al pasado. Juzgar la corrupción, enfrentar los peligros que se trae o María Eugenia Vidal enfrentando realmente al narcotráfico o a las mafias policiales en la provincia de Buenos Aires, son cambios que van a ser recordados, como hoy se recuerda Alfonsín, que comparto, el mejor presidente de la democracia del 83 hasta ahora, se van a recordar también como puntos de inflexión que debimos haber acompañado, que debemos acompañar, aún enfrentando o aceptando los errores que el propio gobierno pueda cometer. Pero en el combo me da que hay que acompañar al gobierno con firmeza. El problema es si me dejan... Yo con Alfonsín, por ejemplo, apoyé al Vigle, que éramos cuatro locos los que apoyábamos, cuando los kirchner ya estaban en la guerra contra Chile, este bolazo universal argentino. Yo digo, yo quiero apoyar, pero para apoyar tengo que entender, porque como no soy ni fanático de Cristina ni fanático de Macri, no apoyo lo que no entiendo. Y me parece que ese es el tema de fondo. Ahí hay algo coincido, y que si es necesario que todos los días aparezca el ministro de Hacienda o el propio presidente a explicar por qué el dólar subió o bajó, porque no es que los argentinos estemos obsesionados con el dólar, es que está atado la inflación, y estamos obsesionados con la inflación, porque nos quita nuestro poder de consumo. Si es necesario que todos los días lo expliquen, lo tienen que explicar todos los días. Y lo más grave es que el Estado tiene que ser más fuerte que los poderes económicos. Y en la Argentina, de Menem para acá, los poderes económicos son más fuertes que el Estado. Y esto es lo del dólar, no es Doña Rosa. Son los bancos y las privatizadas que ganan. Yo creo que en la Argentina los grandes grupos ganan más que lo que la Argentina genera como riqueza. Habría que ser una cuenta, espero no va a estar de acuerdo, pero yo creo que se llevan 130 y generamos 100 y la deuda no está en los pobres que comen, sino en los ricos que exceden su ganancia, porque nadie le controla. Quiero hacer una pregunta sobre dos temas que me parece que son importantes de estos días. Uno es el acuerdo con el FMI, que el gobierno lo defiende, la oposición lo ataca. Lo otro es los casos estos de corrupción y en qué medida estos casos, sobre todo el caso de los cuadernos, va a influir también en la elección. ¿Quién quiere empezar? Me parece que el apoyo al FMI es un punto de partida. Y en cierto sentido, aunque suene disparatado, es aleatorio. Venezuela con el petróleo que tiene, supongo que puede sumar varios préstamos del FMI, lo mismo podemos decir del mundo árabe. Y Venezuela con todo su petróleo es un país inviable hoy. Están escapando de a dos millones de personas. Va a depender de cómo utilice el gobierno y los argentinos, cómo respondamos a este apoyo. Creo que es un apoyo realmente internacional. Y respecto de la corrupción, yo no considero que sea decisiva la crisis económica que estamos atravesando. No creo que el bienestar económico de un país dependa de la impunidad. Creo que puede haber incluso, muy paradójicamente, que alguien desde el gobierno diga, y esto también nos está generando algún problema, pero preferimos la justicia. Yo disiento. Creo que no hay una relación directa entre la crisis que atravesamos y juzgar a los delincuentes. Sí estoy convencido de que si no juzgamos a los corruptos, no vamos a despegar nunca. De eso estoy seguro. Que la impunidad garantiza el fracaso. La justicia no garantiza el éxito. El éxito, lamentablemente, en la vida humana, siempre es incierto. El fracaso es mucho más cercano que el éxito. Pero la corrupción garantiza el fracaso. Es un tema casi ideológico. Yo empecé a estudiar ciencia política en el 63. Me acuerdo que el decano nos dijo a los alumnos, toda su vida le van a decir que roban, pero sepan desde hoy que siempre son más brutos que ladrones. Que el error de los argentinos... O sea, que la mediocridad es la madre de la corrupción, pero es más grave que la corrupción porque para llevarse 10 destruyen 100. Creo que lo del fondo no es la clave. El problema es qué hacemos nosotros con el apoyo. Porque si nosotros seguimos esta burrada de poner 12.000 millones para que no suba lo que sube y se van, se lo llevan. Y esto es delito. Después vamos y pedimos 7. Digo, este hecho de haber roto cantidad de empresas con un dólar bajo porque no podían exportar y después dejarlas sin crédito porque el dólar se duplicó. Desde el punto de vista de la concepción de gobernar, vulnera mucho. Y aclaro, Sioli hubiera sido peor, sí. Pero esto no justifica los errores de hoy. No alcanza el miedo a Sioli o a Cristina para bancar esto que está pasando hoy que se tiene que convertir en un proyecto comprensible. Yo quiero entenderlo para poderlo apoyar. Porque si no, no lo voy a apoyar. No tengo un dogma de fe como odio a Cristina, amo a Macri. No, no. Para mí, mi sueño es que no esté ninguno de los dos en el próximo escenario electoral. Sobre eso quería hacerles una pregunta. ¿Qué posibilidad le ven a los dos? A Macri, por un lado, de que tenga la reelección. Yo tengo información que dice que el presidente está seguro que va a ser reelegido el año que viene. Por otro lado, tengo información que Cristina cree que va a ser... Esto de carta abierta no es casualidad. Cristina cree que va a ser la próxima presidenta del país. De carta abierta nunca acertaron nada. O sea que debe ser feo para Cristina que no digan eso. Digo, ¿qué opinan ustedes de estos dos candidatos que hoy, hay que reconocer, son los que tienen mejor aceptación en todas las encuestas? Para mí, es la historia de dos fracasos. Cristina ya fracasó y Macri está fracasando. Yo quisiera que los dos se retiren porque además los dos se complementan. Para mí, el apoyo del fondo y del mundo desarrollado está relacionado con que Macri pueda ser reelecto. Y en ese sentido, y sobre todo en un país presidencialista como la Argentina, y que la experiencia, por algún motivo, habría que estudiarlo, pero la dinámica ha dado que los presidentes necesitan una reelección porque los últimos meses, si no de un mandato que no se renueva, son de pato rengo y eso puede generar todavía más crisis. Creo que sería medianamente favorable para el país que ganara Macri nuevamente. De todos modos, me gustaría que aparezca una alternativa, que no sea Cristina, que sería catastrófico. No la veo para nada con posibilidades de recuperar el poder. Me parece que el kirchnerismo terminó, sobre todo sin caja y sin poder perseguir a los disidentes. Y creo que el peronismo es una entelequia, que como bien dice Julio, hay gente brillante dentro de lo que se llama peronismo. Pero no es un proyecto porque no existe como entidad, por lo menos... Como partido donde está. Yo digo es un recuerdo que da voto. Es un recuerdo que da voto, exactamente. ¿Hay un núcleo del peronismo pensando en un programa distinto al de Cristina? No hay un núcleo argentino pensando en una política que nos devuelva la esperanza. La gente te para por la calle y te dice cómo sigue esto. Y yo quisiera que ni Cristina, ni Macri, que entre todos le devolviéramos la esperanza. Lo que más le critico a Macri es lo de Durán Barba, como que poner a Cristina del otro lado, ganarle a Cristina da un país. La fractura, la grieta, no da un país. No da un destino nunca. Ni acá, en España, en los lugares donde salieron es porque se unieron. Porque tuvieron la grandeza de convocar a trascender la grieta. Yo creo que puede haber una esperanza, una construcción como la de Margarita Stolbizer, una socialdemocracia moderna, que tome también temas como el del aborto legal, que ya lo echó al ruedo el presidente, que eso es un gran mérito, como en su momento también permitió el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires, que por eso se enemistó también con Bergoglio. Pero una socialdemocracia que tenga una propuesta económica medianamente distinta, pero dentro del capitalismo democrático y que tenga la honestidad como bandera, como también la tiene este gobierno. Ahí me parece que podría haber una construcción, pero todavía no aparece lo nuevo. Murió lo viejo y no aparece lo nuevo. Pero en las encuestas hoy se ve Macri o el peronismo. Cambiemos o el peronismo. No hay una tercera alternativa. Ahora, dentro del peronismo, esto le quiero preguntar a los dos, estos cuatro dirigentes que se juntaron los otros días, Schiaretti, Uttubey, Pichetto, Massa, ¿representan una posibilidad de tener una alternativa superadora del peronismo? ¿Representan la voluntad de ser una estructura de pares, de primus interpares para el que sea presidente, y de sacarse a Cristina de encima? Esas dos cosas ya son... Porque si no quedamos atados a Cristina. Unirse con Cristina es imposible, porque nadie se puede juntar con lo que piensa distinto. Yo no tengo nada que ver con el pensamiento de Cristina. Entonces, ¿puedo estar con estos cuatro? Sí, e insisto en esto, Cristina espanta dos votos por cada uno que trae. Si queremos ser oposición, es maravillosa. Si queremos ser gobierno, o la superamos, o morimos en el intento. Ahí hay un elemento que para mí el pasado cuenta, y el pasado cercano también. Pichetto estuvo hasta el último momento con Cristina, la apoyó ataque hasta el último día en el poder. Es un hombre muy inteligente, lo he escuchado hablar con mucha sinceridad, pero yo pongo en la evaluación que la acompañó a Cristina hasta el último momento, mientras que Macri asumió el riesgo de oponerse desde el primer momento. Massa se opuso en algún momento, pero la acompañó durante una buena cantidad de tiempo. A Néstor también. Y eso me parece que son actitudes políticas que deben pagarse, que el electorado las debe cobrar. Quienes nos llevaron a parte de esta crisis que estamos viviendo y quién se opuso en ese momento. Aunque esa lectura no dé como resultado el presente, yo la tenga en cuenta a la hora de votar el futuro. No, lo malo es que se vota en contra. Votamos en contra de Cristina y ahora uno ve por la calle y empiezan a votar en contra de Macri. Esa pregunta, ¿y se presenta o no? No lo va a decidir él, lo va a decidir la encuesta. Nadie se presenta cuando tiene asegurada la derrota. Y si la economía no sale de este túnel, no hay encuesta que lo lleve puesto. No va. ¿Y ustedes cómo ven, digamos, el túnel de la economía precisamente? ¿Cómo ven el túnel? No, yo creo que lo tienen que mostrar. Hasta hoy lo veo en caída libre. No lo veo acertar nada. Punto. Después, qué sé yo. No hay acierto al día de hoy. No sé si pueden salir, pero... No, yo creo que el túnel hoy, como yo lo veo un lego, un ignorante de las reglas económicas, yo creo que ahí lo que está faltando es el proyecto. La luz al final del túnel. Un Churchill que diga, estamos padeciendo, pero estamos apostando a algo porque la alternativa es peor e incluso hay cierto elemento del padecimiento que es necesario para resurgir, porque son nuestros valores. El miedo está en que el padecimiento sea sin razón de ser. Exactamente. El miedo de la gente. Exactamente. No, estamos dejando de consumir, pero no sabemos para qué. Eso sí es terrible, porque si ustedes dicen, bueno, este esfuerzo es para aquello, ahora, sin objetivo, el sacrificio es suicida. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué nos pasa a los argentinos que los escucho los dos y los dos reconocen que tanto de un lado como del otro de los principales protagonistas del país, no hay proyecto? No tiene proyecto de peronismo, no tiene proyecto de la misma. No hay proyecto de país, hace rato. Bueno, pero entonces, ¿qué nos pasa? Que la clase dirigente política argentina... No hay clase dirigente. No hay. No hay. Uno se compara con Uruguay, con Chile, no hay clase dirigente. Ellos tienen cuatro o cinco expresidentes que dan cátedra a las universidades. Nosotros no tenemos uno que podamos mostrar por la calle. Tal vez cuatro años no sea suficiente para reconstruir lo que perdimos a lo largo de tanto tiempo. Pero haber comenzado a hacer justicia, haber comenzado algo tan pueril como decir la verdad, que no decía la verdad respecto a la inflación. Tener dirigentes, hoy funcionarios, un presidente que se atreve a decirle al pueblo la penuria que estamos atravesando. Incluso la decisión de no emitir, de no pasar la deuda al que viene o al mes siguiente. Ahí me parece que hay un elemento de posibilidad de resurgimiento. Pero falta la luz que indique hacia el futuro, que los seres humanos la necesitamos tanto como la verdad. Cuando te dicen que es el 80% de interés... La tasa de interés. La tasa de interés. Uno sabe que las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar... En ningún país del mundo se vive sin crédito. El 80% de interés anual es sin crédito. Entonces, no se entiende hacia dónde vamos. Pero no entienden los economistas liberales, no los peronentes. Yo creo que no hay quienes coincidan en esta situación. Es mucha angustia, mucho dolor y sin saber hacia dónde vamos. De todos modos, un mínimo optimismo. Acá no hay una guerra, no hay una de esas revoluciones que hacen matar a la gente entre sí. Esto no es el 75, no es el 73, no es Isabel Perón. Y por suerte, tampoco es Cristina Kirchner. Tenemos un país preparado para salir adelante. Julio dice, nadie puede vivir de esta manera. En Europa han vivido de maneras infinitamente peores que las nuestras. En el este y en el oeste. No hay nada que nos impida intentar estar mejor. Hay potencialidad para que salgamos adelante. Ahora, si nos van a mostrar un proyecto en el cual nos podamos encolumnar, para que, no son ruinas, pero pongamos como metáfora, para que cada uno le empiece a pasar un ladrillo a otro, eso sí depende exclusivamente del partido en el gobierno. El tema central de la dirigencia política es construir un proyecto. Y acá, para mí, Durán Barba y compañía, y Marco Peña también, cuando van a la confrontación, porque yo insisto siempre... Bueno, pero pueden hacer un proyecto desde la confrontación, equivocado o no. Pero digo, si no hay un proyecto en ningún lado... Yo convoqué al pacto de la Moncloa, donde estaba Federico Pinedo, donde estaba Juan de Bichetto, y dos días después, Durán Barba dijo que eso era nefasto, que la unidad es nefasta. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Provoca una conflictividad. Pero después de esa conflictividad, yo los veo muchas veces excedidos de soberbia, y después viene la situación del fracaso, que con esa coyuntura, donde vos salís a confrontar, ¿cómo te bancás el error? Si hubieras convocado la unidad... Yo, a más que esto se lo dije 40 veces... Convocar a la unidad es la única salida para la Argentina. Con la grieta, un pedazo, no va a ser otra cosa que seguir confrontando al infinito. Ahora, Julio, pero sinceramente, ¿el peronismo hizo algo para sacarla también a Cristina del medio? No, pero siempre quien hace la unidad es quien conduce. Desde ya puede haber... Si hubiera lúcidos en la oposición, sería más grave. No los hay. Le permite más al gobierno convocar a ser un país entre todos. Es muy importante que un gobierno no populista pueda salir bien parado de una situación que dejó el populismo. No lo logró Alfonsín. Bueno, con la dictadura traía una herencia muchísimo peor, pero no logró terminar su mandato. El mejor presidente que hemos tenido de la recuperación democrática. A De la Rúa también le dejaron una bomba e hicieron ese conato de destrucción de la República durante los últimos días de su mandato, aunque después Dualde fue un buen piloto de tormentas, pero es muy necesario que este gobierno pueda salir de la trampa que dejó el kirchnerismo para el bien de la República. Eso, apoyar la democracia a muerte. Bueno, a ver, sobre eso le quiero hacer una última pregunta y les pido que no se alarguen mucho. Que consiste en lo siguiente. Hay muchas versiones que se han publicado en estos días de que hay sectores que quieren el adelantamiento de elecciones, es decir, que Macri se vaya cuanto antes. Y que hay inclusive cosas raras en la provincia de Buenos Aires, en el Conurbano... Perdón, la decisión nuestra como persona y como fuerza política, la foto de los cuatro, es la democracia se apoya hasta el final más allá del acierto o error. Después vendrá la elección que viene, punto. No hay otra de esa discusión. Quien traiga esto, para mí no existe ni siquiera una fuerza seria capaz de plantearlo. En nuestro país presidencialista, ¿cómo es? Que no es una democracia parlamentaria europea. La interrupción de un mandato constitucional, así sea de manera civil, es pésimo para la economía, para la política y para la sociedad. Para recuperarnos económicamente necesitamos que los presidentes terminen su mandato. Ni siquiera lo pongo en la ecuación, la posibilidad de que no lo termine, pero cuando alguien enuncia un disparate semejante, como hizo Michelli el otro día, que yo había coincidido en algún momento, él era opositor a Cristina, pero estaba a favor de Chávez, por ejemplo. Estaba a favor de la Venezuela de Chávez. Bueno, ese no es el modelo que necesitamos para el país. Necesitamos que la democracia se pueda cumplir en su totalidad. Le agradezco a los dos. Una pausa, después de la pausa, José Luis Espérez. Auspician desde el llano. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Latá mi voz. Juntos, más lejos. El Grupo Adrián Mercado comercializa un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Salida directa a las principales rutas del país. Centro Industrial Panamericana 36. Comercializa Grupo Adrián Mercado. Líder en parques industriales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país. Diogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Tucumán, somos tu destino. Êxodo. Tucumán. Uf. Tucumán. Verso. Tucumán. Cátamón. Ada. Cuatro. Cátamón. Está viviendo. Cátamón. Cátamo. Tún. Interrede. Bien, como les dije, José Luis Espera. José Luis, primer día con la nueva política monetaria, un dólar que fue a la baja. ¿Eso qué te dice? Una palabrita antes. A Argentina le va mal y se repite mucho. Es importante que deje de lado cosas que siempre fracasaron, pero por nuestros errores nos seguimos repitiendo en abrazarlas. El gradualismo nunca funcionó. En Argentina siempre terminó mal. Bueno, el presidente lo entró. El presidente lo enterró, pero es importante que la sociedad también lo entierre. El presidente y su gobierno hasta ahora mantenían el gradualismo como una suerte de religión. Se podía discutir todo, pero no el gradualismo. Y el presidente y su gobierno nos llevó a esta situación tan delicada por culpa de abrazarse a algo que siempre fracasó. Argentina tiene que dejar los fracasos de lado. Que use la historia para reconocer lo que no sirve, que es casi todo lo que está haciendo, por eso nos va tan mal, y dejarlo de lado. Argentina tiene que empezar a hacer otras cosas. Pero este cambio de política del gobierno, ¿qué te parece? El acuerdo con el fondo, el déficit cero... Para que un programa económico funcione se requieren de dos condiciones. Ninguna es suficiente incluso, pero necesarias. Una es que el programa económico sea muy consistente y que no exista ninguna descoordinación adentro. Y otra es que sea creíble. ¿Quién no podría estar de acuerdo con déficit cero o emisión cero? Pero esto habría que haberlo hecho el 10 de diciembre de 2015. Hoy, hubo una pérdida de credibilidad enorme, donde este gobierno tiene muy poca credibilidad para hacer estas cosas. No es obvio que una cosa sensata funcione, porque no se está cumpliendo la otra condición que la credibilidad. Pero además, cuidado, el programa económico adentro no es consistente, no es coherente. Hay descoordinación. Por ejemplo, déficit cero. Déficit cero es nación solo y sin interés a la deuda. Si vos metés los intereses a la deuda, como corresponde, porque es un gasto público más, el déficit está yendo a 4 puntos el producto. O sea, vos no tenés déficit cero. Claro, están hablando de déficit primario. Claro, pero inventemos los sumos que queramos invertir. Pero la realidad no es que no hay déficit. Al final del día tenés que pagar algo. Tenés que pagar los intereses a la deuda. Entonces, vos no tenés déficit cero, sino que tenés un déficit de 4 puntos el producto. Pero por otro lado, la política monetaria dice que va a emitir cero. ¿Cómo se va a emitir cero si tu déficit es de 4 puntos el producto? Primera descoordinación importante. La segunda descoordinación importante que hace a que el programa económico, además de no ser muy creíble, no sea consistente, es que vos decís, emito cero, pero la demanda de peso está creciendo al 4% mensual, que es la inflación. ¿Y por qué te crece al 4% de la demanda nominal de peso? Porque vos tenés ciertos precios y los salarios, particularmente en el sector público, creciendo más del 30% en el presupuesto del año que viene. Entonces acá se ha dicho, emito cero, pero no se hace nada para que haya una intersección entre la emisión y la demanda de pesos. Privilegiando el objetivo electoral, en lugar de decir, no señores, si emitimos cero, acá los ajustes de salario en el sector público, no es 32% como mandó el gobierno en el presupuesto 2019. El ajuste de jubilaciones no puede ser 38% como el gobierno mandó en el presupuesto. No hay coherencia. Se ha privilegiado el objetivo electoral otra vez. Bueno, pero el jefe de gobierno de la capital aumenta el ABL en 35%. Acá la política soluciona los problemas siempre fácil, con impuestos. Cuando vos le decís no suban el gasto, no podemos dejar de subirlo. Cuando le decís bajen, hay que pagar costos políticos y sociales que no podemos pagar. Ahora, para reventar impuestos al privado, a los chicos que están detrás de cámara, a nosotros, al taxista, a la pyme, al comerciante, para eso nunca hay costo social. Ahora, para bajar el gasto público y que ellos enemisten con su clientela, nunca se puede. Así no es. A ver, convengamos esto, Joaquín. No solo el señor Larreta está ajustando su presupuesto, reventando los porteños de impuestos de nuevo, sino que el gobierno nacional, en el presupuesto cero, este de déficit cero, de nuevo, es reventar al campo de impuestos otra vez con retenciones y a la clase media con otro tarifazo. Pero después, salarios, ya te dije recién, crecen al 32% en el presupuesto. Jubilaciones y gastos de 35%. ¿Y por qué el peronismo se niega o le cuesta tanto votar este presupuesto? Bueno, porque el peronismo es un conjunto de cínicos hipócritas. Eso es lo que son. Es el peronismo. Decime, ¿cómo se explica que...? Porque yo no creo que solamente compre dólar a las grandes empresas, que creo que lo compran, pero creo que también hay, y esto me dice todo el mundo, pequeños ahorristas que compran dólares. ¿Y por qué hay esta devoción argentina por el dólar? Pero, cuidado, Joaquín, ¿hay devoción ahora porque hay mucha, poca confianza? No, mirá, hay épocas en las cuales invertir en dólares es una pésima inversión. Por ejemplo, 91, 98, con el dólar clavado en uno, y una inflación que hasta que se hizo internacional fue altísima, era muy mal negocio. Pero ahora, con los Kirchner, donde no había convertibilidad entre 2003 y el fin de 2015, yo te diría, invertir en pesos fue una excelente decisión comparado con invertir en dólares. Voy a ponerle a 2013, pero hay etapas, a lo mejor nos olvidamos nosotros, pero hay etapas en las cuales invertir en dólares es una pésima decisión. En estas circunstancias no es una pésima decisión porque hay muy baja creibilidad en lo que se está haciendo por culpa de lo que hizo el gobierno. ¿En qué? ¿En un programa? ¿En un gobierno? ¿En qué? Se ha perdido la creibilidad de un gobierno, insisto. El gradualismo como religión fue una gran estafa a la sociedad, porque ya se sabía que iba a fracasar esto. O al presidente lo engañaron o el presidente engañó a todo un país y una sociedad que yo soy muy crítico de ella se dejó engañar. Ahora, insisto, dentro del modelo que abraza Macri, que es decadente y que abraza el grueso de la clase política, los ajustes se tienen que hacer de shock, no, Raduález. Ahora, si vos querés cambiar el país, ahí sí te tenés que tomar tres periodos presidenciales. ¿Por qué es decadente el programa de Macri? Porque no pretende cambiar absolutamente nada en lo profundo al país. Argentina necesita cambios, de abandonar la sustitución de importaciones e ir a libre comercio. Lo pone a SICA, en el Ministerio de la Producción, un típico representante de los intereses proteccionistas, que es lo que nos han llevado hasta acá en una decadencia de siete décadas. Macri está ajustando el fisco, reventando impuestos al sector privado y a la clase media. No está haciendo lo que debería hacer alguien que quiere cambiar el país, que es decir, señores, no podemos pagar más este gasto público. Y la tercera área, estamos hablando de los cambios que hay que hacer independientemente de la factibilidad o no. Porque si no lo hacemos, vamos a ser como estamos. Pero el tercer plano, acá hay que tirar a la basura absolutamente toda la estructura legal de la legislación laboral argentina. Acá no va más la ley de asociaciones profesionales, la ley de contrato de trabajo, la legislación en materia de justicia laboral. Los costos laborales son impagables. No puede ser que una pyme despide a una persona y quiebra. No puede ser que el trabajador siga recibiendo la miseria que recibe por el salario que cobra porque se lo llevan todos los gordos con los costos laborales que hay. No es así. Entonces, un presidente que hubiera querido cambiar la Argentina hubiera encarado estas reformas, que hay que hacerlas gradualmente en varios periodos presidenciales del primer día. No, él eligió otra cosa el primer día. Él eligió el balécito el 10 de diciembre al ritmo de Gilda en la Casa Rosada. Eso es lo que Macri es. Una irresponsabilidad total lo que se hizo acá. Una irresponsabilidad total. Esto que la sociedad está sufriendo es culpa de un gobierno absolutamente irresponsable. Ganaron una elección para gobernar y gobiernan para ganar de nuevo elecciones. No vinieron a cambiar el país. Eso es falso. Es cierto que Cambiemos no es una asociación ilícita como si lo fue el kirchnerismo. Eso fue un conjunto de ladrones. El Cambiemos no lo es claramente. Y ha desmadelesado de manera adecuada el desastre que le dejó el kirchnerismo. Pero no hay cambios de fondo. Desmalesar quiero decir que estuvo perfecto haber eliminado el cepo, habernos sacado el default, haber dejado de hacerle la guerra al campo, haber establecido otras relaciones con el mundo. Pero eso es muy fashion, es muy cool. Pero los cambios de fondo, Macri no ha hecho ningún cambio de fondo. No atacó el proteccionismo industrial. No atacó el gasto público. Está atacando el déficit con impuestazos como hicieron todos. Es más, Joaquín, en muchas cosas hay mucha conexión con el kirchnerismo en materia económica. Al fin y al cuentas estamos terminando el mandato de Macri con retenciones al agro. Típica medida kirchnerista. El ahora 12. Precios cuidados. ¿De qué estamos hablando? Estamos entrando en un proceso de recesión que algunos piensan que va a ser de 5 o 6 meses y que podría terminar en marzo. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Bueno, volviendo un poco al principio. Es fundamental para el tema electoral, ¿no? Volviendo al principio. Yo creo que este es un programa que tiene grandes descoordinaciones y bajísima credibilidad. El frenazo de emisión cero, si lo quieren cumplir, si lo cumplen, cuidado que a lo mejor en 2 o 3 meses esto cambia, pero si lo quieren cumplir con la demanda de dinero creciendo al 4% nominal en pesos, esto profundiza sin duda la recesión. Yo diría, si queremos ser responsables y no mentirle más a la gente como este gobierno le ha mentido 3 años, sobre cuándo venían las inversiones, el segundo semestre, la lluvia de dólares, acá esto sin duda profundiza la recesión. Si uno pensaba que la recesión duraba hasta marzo, cuidado que ahora puede durar más. Eso podría comprometer las elecciones, sin duda. Y yo ahí no me meto porque no sé de política, pero sin duda que la economía no le juega a favor a nadie. No hay una experiencia en el mundo de un gobierno que ya ganó una elección. Seamos claros. Seamos claros. Acá nos salvamos hasta ahora por un pelín de una crisis de deuda. Vos lo escribiste el fin de semana en el diario La Nación. Estuvimos así del default, ¿no? Entonces, si el default anda dando vuelta, no pensemos que vaya a haber magia acá con la economía. De ninguna manera. O sea, te diría, ojalá que no tengamos nuevos sucesos cambiarios como los que hemos tenido. Pero eso puede volver a ocurrir, ¿eh? ¿El acuerdo con el fondo? ¿Vos lo hubiera hecho mejor? Yo creo que está... A ver... No puede ser que Argentina pase como pasó de decir, emitimos al 40% y de golpe decís, hoy es cero. No es creíble eso. No es serio eso. Vos lo que tendrías que haber hecho... A ver, yo fui uno de los tantos críticos, no el único, ni el más importante, de haber hablado de gradualismo cuando debería haberse hecho shock desde el primer día. ¿Qué recibimos o qué recibí en particular yo como respuesta del gobierno? Todo tipo de descalificaciones. Libéralo, te plateíste que te desgarrás los 10 minutos. Bueno. Los winners o los ganadores, eso nos llevaron ahora a la vergüenza de terminar por vez número 28 en un acuerdo con el fondo. Es más, la vergüenza y la ridiculez de haber firmado dos acuerdos con el fondo en cuatro meses. Yo creo que el acuerdo con el fondo debería haberse hecho con algo más de razonabilidad en la parte monetaria. No da a la Argentina a esta velocidad de inflación sin credibilidad para emitir cero. Es un delirio. Es una falta de responsabilidad absoluta de parte del gobierno y del presidente del Banco Central. Tendrías que haber hecho un programa acorde con las circunstancias. ¿Qué significa eso? Vos tenés que cortar el gasto público. Olvidarte de la reelección del año que viene. Olvidarte. Y olvidarte no significa decir cambio a la Argentina. Decir, señores, durante tres años el pato de la boda fue el sector privado donde lo hemos reventado de impuestos. Ahora el ajuste lo vamos a hacer nosotros. El ajuste salario del sector público no es 32. Es 15. No se pueden ajustar jubilaciones al 38% y menos para los que se jubilaron sin aporte, que los pagaron los activos. Te agradezco mucho, José Luis. Por nada, buenas noches. Una pausa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hola, señor Martínez. Hola, señor Johnson. En unos meses la empresa se instalará en Argentina y necesitamos los oficios urgentemente. ¿Puedes resolver ese problema? Sí, señor Johnson. Solo he resolvido con una empresa argentina. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Cienza, la salud es nuestro compromiso. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Vivamos Vicente López. Bien, quiero hablarles un poco de una síntesis de lo que hemos escuchado a lo largo del programa, pero con datos nuevos. Y si Cristina realmente va a poder, yo creo que va a ser candidata, pero, digamos, ¿en qué condiciones va a enfrentar la elección presidencial el año próximo? Porque, claro, uno habla de una Cristina que la ve en la foto de hoy. Sin embargo, la foto es mucho, la película es mucho más dramática hasta llegar a octubre del año que viene. En primer lugar, bueno, a todo esto quiero aclarar, no sé si va a ser ella la gran contendiente contra Macri, porque a lo mejor el peronismo, como decía Julio Bárbaro, puede construir un candidato y un programa que sea mucho más competitivo que Cristina. Hoy la realidad no es esa. Hoy las encuestas dicen que hay un candidato de un lado, que es Mauricio Macri, y otra candidata del otro lado, que es Cristina Kirchner, y eso cubre casi un 70%, 65-70% de la sociedad. A ver, pero Cristina Kirchner no va a estar el año que viene como la estamos viendo hoy, que va al Senado, dice su discurso, a veces va a los tribunales, firma un expediente, o entrega un escrito y se va. El año que viene ella ya tiene tres juicios orales convocados, por lo tanto, y posiblemente, según la declaración que hizo el fiscal Rívolo ayer, podría agregarse esta causa de los cuadernos, también como juicio oral, es decir, sería el cuarto juicio oral y público que tendría Cristina Kirchner el próximo año, que es un año electoral. Es decir, durante el año próximo va a tener que estar más tiempo sentada en los tribunales, mirando cómo se la juzga oralmente y públicamente a ella, que en el Senado o en la campaña electoral. Porque en los fueros, hay que aclarar, los fueros solo sirven para no detenerla, pero todo el proceso judicial previo ella está obligada a cumplirlo. Si el juez la llama indagatoria tiene que ir, si es procesada tiene que aceptar, si hay un juicio oral tiene la obligación de estar sentada ahí, como cualquier acusado que tiene que enfrentar un juicio oral. A todo esto, y hay nuevas revelaciones. Fíjense, hoy estuvo declarando en los tribunales Sergio Spolky, que era el dueño en la época del gobierno de Cristina, sobre todo de Néstor y de Cristina, pero más de Cristina que de Néstor, era el principal dueño de medios kirchneristas, que lo había montado de la nada, solo recibiendo millones y millones de dólares de parte del gobierno, y hoy lo aceptó ante el juez, que recibió muchísimo dinero del gobierno de los Kirchner. ¿Para qué? Para difamar y calumniar a dirigentes de la oposición, a dirigentes sindicales que no estaban con el gobierno, a periodistas. Esta era la función de Spolky, para eso se gastaron millones de dólares, y hoy declaró ante el juez que fue así. El otro que declaró es el ex secretario privado de Cristina, Fabián Gutiérrez, que esto tiene una dimensión muy importante porque es un secretario privado, digamos, los secretarios de Estado pueden contar cosas muy importantes, y sin duda con mucha más sustancia para los procesamientos y para las decisiones que tiene que tomar el juez. Pero los secretarios privados cuentan el día a día, porque están todo el tiempo al lado de sus jefes. En este caso, de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez era secretario privado de Cristina Kirchner. Y él contó ante el juez, él pidió ser arrepentido, con lo cual, digamos, para pedir ser arrepentido, la primera condición es que tiene que contarle al juez cosas nuevas que sean comprobables, que sean ciertas en primer lugar y en segundo lugar que sean comprobables. Si mienten, se agrava la pena, si mienten como arrepentidos. Él contó que todos los días el matrimonio Kirchner, cuando Néstor Kirchner era presidente, todos los días, al final del día, el matrimonio Kirchner se reunía en la Casa de Gobierno y no se iba, no se iba de la Casa de Gobierno a Olivos hasta que no llegaban dos personas. El exsecretario de Obras Públicas, José López, que andaba revoleando dólares en un convento, y el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Ambos llegaban por su lado, cada uno por su lado, con bolsos llenos de dinero. De dólares, ¿no? Porque ellos no aceptaban pesos. De dólares. A partir de ese momento, por ahí, uno de los secretarios privados de Kirchner, Daniel Muñoz, que se le encontró a un 65 millones de dólares de inversión en Miami, se iba por vía terrestre, no se sabe a dónde, este hombre no sabe, Fabián Montego no sabía a dónde iba, y otra parte subía al helicóptero que los llevaba al matrimonio presidencial a Olivos. Hasta que llegaba el día viernes de cada semana. Que ellos se iban por lo general a, siempre, rara vez se quedaban acá, se iban a Santa Cruz, a veces a Río Gallegos, a veces al Calafate. En esos vuelos del avión presidencial, entraba siempre Daniel Muñoz con valijas, con candado, y todos sabían que era dinero. Todos sabían que era dinero. Iba también Zanini ahí, iba también a algún otro hombre importante del gobierno. Es decir, gente que sabía que ahí iba dinero porque veían pasar las valijas con candado. Cuando llegaban a Río Gallegos o al Calafate, bajaban y a los secretarios les daban una hora de asueto, digamos, que van a visitar a su familia, que van a buscar a su familia, y esa plata la llevaban a sus casas, fundamentalmente en el Calafate, y las colocaban en ese lugar que, según Fabián Gutiérrez, le dijo al juez, mire, todos sabíamos que ahí había una especie de bóveda o de caja fuerte, que es el lugar que encontró el juez Bonadío, donde estaba la carta de San Martín, donde estaban, había joyas, también estaban las bandas presidenciales, los bastones presidenciales, digamos, ese era el lugar donde no entraba nadie. Ahí solamente, por lo que cuenta Fabián Gutiérrez, entraba el matrimonio presidencial. Y una vez que se había depositado todo el dinero ahí, en ese lugar, había pasado ya la hora y por lo tanto los secretarios volvían. Digamos, esa, que debe ser, supone Fabián Gutiérrez que hay algo, ahí había dos etapas, una de contar el dinero que había llegado, y la otra de guardarlo en esa caja de seguridad. A partir de ahí, sí se cerraban las puertas, que estaban blindadas, y aparecían después los secretarios y todo lo demás. Pero lo que él cuenta es que eso era común. Lo novedoso del relato de Fabián Gutiérrez es que no fue a decir yo te vengo a dar algo nuevo o algo que yo solamente sé. Lo que decía, mire, lo sabía todo el mundo. Por supuesto, todo el mundo que estaba ahí en la Casa de Gobierno y alrededor de los Kirchner. Sabía todo el mundo que esas valijas tenían plata, de dónde venían, dónde se las guardaba. Todo el mundo lo sabía eso. Por eso fue aceptado como arrepentido. Yo lo que digo es, a ver, Cristina va a ser candidata, pero en el marco de juicios donde todas estas cosas se van a revelar en público, va a ser filmado esos juicios. Y por lo tanto, digamos, va a tener que enfrentar una elección con un grado de erosión política que no estamos hoy en condiciones de mensurar. Por otro lado, también debo decir que el señor Macri, el señor presidente, tiene que sacar al país de la recesión. Porque con recesión, si la recesión dura hasta la elección, pierde la elección. Será con, no será con Cristina seguramente por todo esto, pero será con Massa, con Urtubey o con el que fuere. O saca al país de recesión o no tiene reelección. Chao, hasta el mes. Gracias. 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 Gracias.